Hoy me siento bendecido Para de gozar, abre tu corazón Es el Espíritu Santo que comenzará a bajar Hoy me siento bendecido Porque tú estás conmigo Hoy yo te quiero alabar Y mi corazón te encanta Ay, esta fiesta va a empezar Si le quieres alabar Y no para de gozar todo de tu corazón Es el Espíritu Santo que comenzará a bajar Ay, esta fiesta va a empezar Si le quieres alabar Y no para de gozar todo de tu corazón Es el Espíritu Santo que comenzará a bajar Y yo, y yo estoy bendecido Yo le quiero cantar a Cristo Porque para eso existo Yo le quiero cantar a Él Yo le quiero alabar a Él Levanta tu mano, levanta tu corazón Siente la presencia y la unción Siente la alegría de ser un cristiano Caminando todos juntos de la mano Ven, ven, Espíritu Santo Ven dentro de mí Ven, Espíritu Santo, lléname Ven, Espíritu Santo, y quémame Ven, Espíritu Santo, ven dentro de mí Ven, quémame, quémame, quémame Quémame, quémame, quémame Esta fiesta va a empezar Si le quieres alabar Y no para de gozar todo de tu corazón Es el Espíritu Santo que comenzará a bajar Esta fiesta va a empezar Si le quieres alabar Y no para de gozar todo de tu corazón Es el Espíritu Santo que ha comenzado a bajar Que ha comenzado a bajar Que siga la fiesta Y no para de gozar todo de tu corazón Y no para de gozar todo de tu corazón